Hola a todos y a todas, bienvenidos al canal bueno, os traigo comprita, ya lo veis por ahí os voy a poner que lo veáis una compra, bueno, pues bastante grande ahora os digo los tickets, los precios y demás a ver, que tiro el chiringuito a ver, bueno es sábado por la mañana hemos estado comprando, mi marido y yo, los dos hemos ido primero a Mercadona a por una parte de la compra y luego a Lidl os lo voy a hacer todo junto porque, bueno, pues me parece poca cosa para hacerlo aparte, vale acabo de llegar unos pelos ahí un poco estropajosos porque, bueno, pues nos hemos mojado un poco no era lluvia, lluvia era de esta bueno, pues esta ahí, gotillas que casi ni parecen gotas, ¿no? mucha humedad y, bueno, pues nada, ha ido así como últimamente casi siempre en ropa deportiva y nada, no me voy a cambiar ni nada para grabar el vídeo hoy voy a desinfectar toda la compra así rapidito y os lo enseño bueno, así que, si os interesa pues quedan los que comenzamos bueno, pues ya está hay que ver el rollo hay que ver hay que ver el rollo de tener que desinfectarlo ojo, es que cuando es una compra grande que es que tengo aquí una liada una montada bueno, todo esto es lo de Lidl aquí tengo lo de Mercadona porque es menos cosa y, bueno, y aún así oye, no está mal, ¿eh? que de Mercadona también hemos comprado cosillas cuando es una compra así más grande la verdad que es un rollo bueno, voy a ir un poquito rápido porque, bueno, pues estoy mirando no tengo mucha, mucha batería que no se me corte como en el último vídeo que se me cortó y luego ya pierdo el hilo ya no sé lo que había enseñado bueno, repollo me parecía que estaba bien de precio quiero probar esta semana hacer una ensalada así fría con el repollo crudo que lo he visto para quito y para no, ¿eh? porque, bueno, mi marido ya lo dije que por las noches también se está cuidando y tal y, bueno, pues él ahora también tira más lloverduras repollo ya estáis viendo el precio esto cunde un montón está todo mezclado, ¿eh? un paquetito de estos que, bueno, sabéis que ahora con Mía que, bueno, pues por ahí la veis también ahora se ha levantado con Mía gastamos más y, bueno queso sin lactosa me he traído dos el otro tiene que estar por ahí dos de estos rallado y uno de estos porque tengo otro paquete entero sin abrir en la nevera luego hemos cogido una lata de este atún en aceite de oliva porque, bueno pues ahora mi marido por las noches a veces se pone también atún y, bueno, pues una lata es que no escunde más y aparte aparte es que el atún que viene en lata es como más gordito más ataco, ¿no? lo he cogido en aceite de oliva pues, bueno porque es un euro o así más caro que en aceite de girasol y, bueno, pues para nosotros para en general ¿eh? no para nosotros para en general el aceite de oliva no tiene comparación a tomar aceite de girasol así que, bueno pues aceite de oliva atún esto es el prefe de mi marido así, bueno y mi hijo también el queso de todo trote el semicurado de García Baquerón un brick de estos de tomate frito de tres que, bueno pues es muy socorrido pues, bueno pues mi hijo arroz con tomate o algo de pasta en un momento dado bueno, pues ya está el otro paquete de queso sin lactosa hemos traído porque últimamente llevamos ya mucho tiempo de comprar las aceitunas en Lidl y, bueno, pues hemos cogido este paquete 3 de Mercadona por cambiar que, bueno, pues también para el que todo está muy bien porque tienen bueno, esta mía por aquí claro, está habiendo comida tiene cero, ¿eh? cero de azúcares ¿sabéis lo que le pasa? que es media mañana son son las once y media y yo normalmente las saco a pasear sobre las once y media doce hoy como es sábado las saca mi hijo por la mañana y mi marido oye, por la tarde le damos ahí una buena ruta esta tarde no llueve ya hemos mirado el tiempo pero ahora está lloviznando lo que os decía, ¿no? de los pelos bueno, está lloviznando y claro, saldrá pues a hacer sus cositas y poco más porque está lloviznando y está ya ya nerviosa que sabe parece que tienen un reloj interno sabe cuando es la hora de salir a la calle bueno, el spray es higienizante que ya, bueno he comprado más de uno de estos la verdad que me gustan para llevar en el bolso mi hijo en la mochila mi marido también en su mochililla se lleva una bolsita de spinaca baby me gusta más esta que la de lidl porque es como que me aguanta más en la nevera la de lidl a veces se me echa a perder aunque no haya llegado la ficha de caducidad luego me he traído dos packs de estos de ambientadores por cambiar de estos de spa que, bueno pues últimamente compraba de otro olor luego he cogido creo que dos también el otro estará por ahí de estos de lavanda también por cambiar un poquito un paté de estos de pimienta que, bueno pues debo tener alguno de jamón que es el que le gusta a mi hijo pues es de pimienta por cambiar luego migas esto que se le ha antojado a mi marido también pues bueno algún día que le apetezca bueno pues migas la verdad que está muy bien porque yo no como migas ¿no? pues bueno pues para ellos un blister de estos para cada uno la verdad que viene ideal luego de verduritas me he traído este paquete solamente me he traído este de tres vegetales me he traído uno porque bueno esto es para mi marido para alguna noche porque yo prefiero las verduras por separado muchas veces ya me lo habéis visto ¿no? en el pasado aquí en el canal ¿no? que lo compraba para mí pero bueno pues ahora llevo un tiempo que me gusta más solo aparte que yo inquieto zanahoria no como me gusta más la coliflor sola que también hemos comprado en Lidl el brócoli solo me gusta más pero bueno pues mi marido quería una bolsita de estas luego he comprado mollejas de pollo para bueno pues ya sabéis que yo le a mía le hago la comida natural y bueno pues he comprado para ella ya os lo enseño todo junto he comprado así un poco de casquería mollejas que bueno veis que esto está muy bien muy bien de precio y bueno es que yo hago en porciones ¿no? luego en bolsitas voy congelando y tal y la verdad que es que me salen un montón con un montón de raciones oreja perdón media careta sin la oreja de cerdo que con esto también tengo para un montón de veces porque claro le pongo un trocito de oreja le pongo un par de bueno depende como sean de grandes una o dos trocitos de molleja le pongo un riñón que esto lo he comprado por primera vez esto me da un poquillo de cosilla a mí ¿no? estas texturas y estas cosas a mí me da un poco de cosilla pero bueno esto es muy bueno para los perros ¿no? tiene un montón de nutrientes y vitaminas y les va muy bien y bueno fijaos yo le pongo un riñón o dos si son muy chiquititos y bueno le pongo le voy a poner ¿no? un riñón o dos por día o sea que me salen un montón de raciones que en sí la comida natural no me sale mucho más más caro que el pienso porque le daba ya antes un pienso medio buenecito ¿no? y la verdad que más o menos no creáis que me sale más caro luego las patas también las congelo y luego esto se despega muy bien porque hay que dejarlo X días congelando para matar bacterias y parásitos y todo esto porque como ya hay muchas cosas que le doy en crudo y tal pues bueno para matar para el tema de la congelación esto luego se despega muy bien aunque yo lo congelé así luego se despega y le doy una por día o sea que fijaos es que bueno van un montón no sé las patas que pueden ir pero bueno van un montón fijaos que por cierto había bueno pues una amiga que nos ha cobrado en la caja de Mercadona y se lo he dicho a mi marido digo es que quien me vea solo comprando estas cosas patas riñones carita molla hijas dirá madre mía pero que comen en esta familia bueno pues se lo he dicho a la cajera que había que la conozco bastante y me ha dicho y dice si yo lo he pensado la verdad que tampoco es muy normal hay tanta tanta porción de casquería bueno pues mi hijo quería repetir con estas hamburguesas que son novedad en Mercadona y le gustó bastante esta pizza barbacoa también pues para ahora para el fin de semana mi marido ha cogido esta pizza barbacoa y esta rosca de lomo bacon y queso enmental bueno para el fin de semana para esta noche seguramente se van a hacer la rosca y esto bueno pues para mañana o para otro día no tienen por qué gastarlo todo el fin de semana pero bueno y ya bueno acabo con lo de Mercadona este bote de espinacas que me gusta más que de Lidl y por cambiar porque últimamente siempre compraba de Lidl este gel de Gia pues bueno lo he comprado de Mercadona que también lo he comprado otras veces y también me gusta bueno lo de Mercadona han sido 60 euros por ahí 60 y algo luego bueno ya sabéis que os pongo siempre los precios luego de cada alimento por ahí y en Lidl unos 70 71 72 han sido o sea que bueno pues la compra unos 130 por ahí 130 y algo o sea que es que digo madre mía tampoco traemos tanta cosa pero bueno es un poco de aquí y de allá que me hacía falta porque bueno algo de más de fruta y verdura tengo bueno pues tengo aquí en casa carne también carne para nosotros no casquería para la perra no pues también tengo congelada pescado en fin que es un poco de pues eso pues todo de añadidos para bueno ya bastantes días esta mantequilla que es la que le gusta a ellos que la verdad que no deberían comer tanta mantequilla de esta pero bueno mantequilla no margarina esto es margarina luego he comprado este salmón ahumado que bueno pues es más baratito que el bio el bio es el que más nos gusta pero es que vale un euro euro y pico más entonces bueno este tiene un poquito de azúcar pero es verdad que es muy poca cantidad es 0,8 azúcares por cada 100 gramos y este bueno pues la verdad que también está bastante bueno luego embutidos que nos hacían falta sobre todo para ellos para los bocatas esta mortadela de aceituna esta lombaneza de payes que también les gusta bastante este salchichón extra embutidos a ver bueno esta cuña de queso ah y se la ha caído la etiqueta pero es del del curado viejo veis que se la ha caído la etiqueta pero es del curado viejo queso y mezcla madurado bueno pues del curado viejo que yo me traigo siempre de Lidl esta cuña de aquí esto creo que no os lo he enseñado bacon bacon que bueno pues yo en el beco sabes que como bacon también poco la verdad que no suelo comer mucho pero bueno pues tengo pensado hacérmelo una ensalada así tibia con la col que os he enseñado así en crudo parte a juliana muy chiquitita el bacon salteado dejaré que se enfríe un poquito pues luego lo mezclo y bueno pues ya veré se le pongo un poquito de mayonesa algunos tomatitos y luego lo mezclo todo bueno pues bacon de este chorizo extra dulce que bueno pues también si yo lo quiero comer lleva 0,3 solamente y creo que no lleva azúcar creo, creo, creo que no yo no le voy a azúcar bueno pues este chorizo para misos y demás también este fue TESPT luego pues me he traído así para el fin de semana que bueno pues mi marido dice tiene que estar bueno digo pues la verdad que sí y bueno pues estos yogures griegos que bueno pues mi marido dice tiene que estar bueno si mi hijo pues también no lleva frutos secos ni nada puede comerlo el griego este con caramelo así que bueno pues nada a ver lo probarán a ver qué tal las tiras estas para mi hijo que sabéis que le gustan mucho yogur natural normal y corriente sin azucarar y sin nada yo de este puedo comer si quiero y aunque yo pues la verdad que como poco yogur yo inquieto es mejor que lo coma griego pero es que no compro porque a veces se me han caducado es que yo como poco yogur la verdad porque tiene hidratos y bueno pues prefiero tirar de otras cosas ¿no? este le gusta a ellos yo también a lo mejor un par de yogures a la semana pues le doy a mía también así tal cual en fin que para los tres para la perra y para ellos dos estos que son los prefes de mi hijo que le gustan mucho sin trozos sin trozos es que una vez me pasó que lo cogí con trozos estas setas que ya las he comprado más de una vez y nos gustan bastante mix de setas premium que bueno no salen caras y oye ya son unas setas diferentes que luego hemos cogido de otras y también un blister de de este jamón que creo que tampoco lleva azúcar creo no no lleva azúcar este de aquí y mortadela de bologna que bueno pues en keto también se puede comer a mi marido también le gusta y a mi hijo en fin que no solo para mí y ahora hacía mucho tiempo que no la compraba así que bueno pues de esta también hay en Mercadona pero la he visto en Lidl y la hemos cogido de allí bueno pues esto por aquí voy a seguir es que claro no me cabía todo me he venido más para acá con la mesa que bueno la que tengo aquí en la cocina ya lo sabéis me he venido más para acá para poder ir cogiendo me he traído este brick de verduras porque de crema de verduras que le gusta a mi hijo y oye pues para cualquier día cualquier noche y tal me viene bien tenerla luego dos docenas uy dos docenas no una docena media y media de estos huevos camperos son bueno pues los mismos que bueno pues en la nevera pues tendré ocho o diez huevos más porque bueno ya sabéis que gastamos bastantes huevos estos tomatitos que estaban de oferta el tomate cherry va en medio kilo estaban de oferta un euro y algo bueno pues tomatito que me sirve un poco para todo este pepino porque bueno pues pepino me gusta a mí sola ellos no quieren o sea que yo con este tengo para varios días tres aguacates tres aguacates que aún tengo alguno más en la nevera pero bueno pues aguacate pues consumimos bastante también este paquecito de cogollos que también nos gusta mucho tengo una lechuga romana también en la nevera o sea que he cogido solo eso y las baby de mercadona dos paquetes de almendras natural que también las consumimos mucho bueno pues para que lleguen para bastantes días una coliflor pequeñita bueno pequeñita normalita pero es que las demás eran muy grandes bueno pues coliflor que nos gusta bastante esta de bolsas bueno me quedo un poco flipada porque de bolsas solamente ha cogido esta de aquí y esta es de jamón ya está para toda la semana digo no me lo puedo creer para toda la semana solo han cogido bueno mi marido solo ha cogido eso luego ajo ajo morado que nada me queda una cabecilla de ajos y yo gasto bastante así que una malla de ajos setas ostra que si lo digo bien la seta ostra que es bastante grande y nos gusta así a la plancha pues bueno pues setas ostra y este el mix de setas luego le he cogido a mi hijo que me la había encargado esta pastillita de esta tabletita de turrón hoy de turrón de chocolate blanco que es pequeñita porque esto es que bueno si os digo que se la comen una sal madre mía luego bueno alcachofas he cogido estas tres no he cogido muchas porque es verdad que la verdura que hemos comprado hoy más yo que tengo más en la nevera pues bueno tampoco quiero coger muchas cantidades porque al final no me da tiempo a gastarlas así que alcachofas si las quiero poner así aparte tienen bastante corazón son grandes con bastante corazón si las quiero poner hervidas o así a la minita es al horno en fin bueno luego he repetido con más más pimiento rojo para asarlo porque no está mal de precio y bueno es que nos gusta nos gusta mucho el pimiento rojo asado a ver que más de verduras creo que ya está una bolsita de torreznitos que en keto se puede comer sin problema un pack de estos de bolsas de bocadillo que son pequeñitas son de 18x28 de estas son muy baratas y estas me van muy bien para bueno para congelar cualquier cosa me salen más baratas que las del cierre este que me gustan mucho son más recias pero es que ahora como tengo que hacer tantos paquetitos con la comida de mía que es diario un paquetito por día pues la verdad es que gasto bolsas un montón y para otras cosas que congelo así que de estas es más baratita he cogido estos bizcochitos para bueno pues para mi hijo para la leche para merendar o desayunar algún día bueno pues esto de aquí esta bolsita de palitos también para mi hijo de para mi hijo no para mi marido que es el que le gusta esto que es la manilla de precio un pack este bueno lo dejo aquí que se ve desde aquí este pack de fantas esto es para mi hijo pero bueno ya pues le dura bastantes días a ver estas naranjitas estas de aquí estas naranjitas son poquitas porque ya digo que porque tengo más cosas de fruta y verdura que más a ver ya no queda casi nada a ver ya no queda casi nada este sacito de patatas ah pero esta ha sido de mercadona si esta ha sido de mercadona las patatas que pesan son de 5 kilos creo que estaban de oferta 5 kilos veis y estaban bueno pues las más baratitas que había estaban de oferta y este vino vino perdón que lo ha cogido mi marido este creo que no no me suena a mí de que lo haya comprado antes de verdejo mi obra del 2018 bueno pues este vinito por aquí y para acabar de Lidl me he comprado unas mallas que bueno pues así corriendo las he visto así porque no queríamos entretenernos yo tengo cosas que hacer por aquí por casa en fin que no no me he parado a mirar todo lo de bazar pero lo he visto justo esto que lo ves ahí de refilón bueno pues estas mallas que me han gustado mucho porque bueno pues a ver yo llevo muchos años utilizando ropa deportiva ahora no voy al gimnasio pero bueno pues he estado bastantes años yendo quiero decir que más o menos más o menos entiendo un poquito de lo que es la calidad de malla para hacer ejercicio para ir a andar todo esto entonces me he comprado estas mallas que son a ver no sé no sé si ponía para hacer yo o no sé qué pero bueno yo las quiero pues para irme a andar con la perra para irme a la marcha nórdica que la vamos a comenzar ya en breve si Dios quiere y bueno pues oye si me da el punto y me vuelvo a apuntar al gimnasio bueno pues para eso para lo que sea me he traído la M esta de aquí tiene la cintura la veis parece muy muy pequeña porque es que son de estas que se quedan ahí pegadas pegadas que es lo que a mí me gusta para que no se bajen bueno pues veis tiene la cinturilla muy ancha y la licra tiene ahí como unas pequeñas costuras bueno no tiene costura costura en sí pero tiene como unos recortes veis que no es el mismo tejido aquí lo veis que cambia y aquí veis que cambia y lo que es el tejido es diferente aquí es como desde aquí abajo desde así transpirable a ver si lo veis veis que hace como puntitos un pelín un pelín transparente veis el recorte que hace aquí bueno pues a esto me refería por la pierna tiene varios recortes de estos y nada son de estas que se quedan muy 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 justitas y no son largas del todo bueno a ver yo mido unos 60 que una vez una checa me dijo pensaba que eras mucho más alta no yo soy muy normalita un metro 60 mido y tampoco tengo yo las piernas largas ni nada así que a mí esto me llega casi al tobillo pero vamos que son de estas así un poco pesqueras creo bueno pues la malla me parece que tiene una calidad y una lecra estupenda veis que de estas que se quedan bien justitas pues esto ya bueno habéis visto el precio me parece genial bueno pues nada esta es la compra creo que ah se me olvidaba el papel higiénico este se me olvidaba el papel higiénico que desastre de comprar el papel higiénico también es de Mercadona es que como estaba aparte pues no me he acordado de enseñarlo todo con lo de Mercadona las patatas de 5 kilos y el pack este de 12 de papel higiénico es de Mercadona también bueno pues hasta aquí la compra como veis se nos va un dineral un dineral en comida en bueno pues en todo casi todo es comida hoy de limpieza no viene nada prácticamente pero bueno que es que es verdad que se va un dineral pero bueno pues nada hay que comer y ya está que le vamos a hacer bueno pues nada me despido espero que os haya gustado la compra y que nos vemos en el próximo como siempre chao